Súbate y sálvame el chubo por coche de tu madre ¡Bravo, cabrón! Ya cabros ¿Cómo han estado, weón? ¿Hasta en tu tiempo? ¡Muy favor, weón! ¡Está en tu tiempo! ¡Muy favor! Hace mucho tiempo que no voy al... que no venía a tocar al oxido, weón Entonces, me encanta porque es como escuchar metal y adelgazar a la vez con el calor que hace Ojalá disfruten de este tributo a Megadeth No queremos criticar a nadie arriba de este escenario Lo apoyamos a todos, weón ¡Muchas gracias! ¡Es Wacker! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los vemos! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no!